Yo no sabía que las películas se escribían, como el 90% de la gente, sobre todo cuando empiezas a ver de tan niña, ¿no? Paz Alicia García Diego tiene más de 35 años como guionista y en Mancuerna con su esposo el director Arturo Ripstein, ha recorrido el mundo entero llevando cintas a festivales tan importantes como Venecia. ¿Qué es la película? Se los achacan al director, ¿no? Es inverosímil que el personaje haya podido llegar del aeropuerto a la casa y matar a la muchacha. El director estuvo equivocado. No, eso es de guion. Vamos, te lo pongo más claro, a mí nunca me han invitado a dar clases al CCC, ni al CUEC. Adulterio, marginación, feminidad y vejez son parte de la esencia que García Diego ha llevado en más de una veintena de historias a la pantalla grande. Casi, casi toda la gente que es pareja y son director y guionista terminan divorciándose. Yo voy al set, voy diario porque me encanta, porque no hay poder humano que me saque y he logrado y soy muy afortunada que me permitan estar en el set y intervenir en muchísimas cosas. Pero no en las decisiones de Rip. Si yo tengo algún comentario, es uno, comentario. Lo puede aceptar o no. Y se lo hago en la intimidad, no necesariamente en la casa, pero no llego y le digo, no, así no es de ninguna manera, ¿no? Si no hubiera ese respeto profesional, no habríamos logrado hacer las 14, 15 películas que llevamos, ¿no? Mi territorio es la palabra, entonces si tengo tentación de algo, es escribir, cuento o novela. Señoras, señores, vaquita, blanquita, sin marcaje. Sobre el Ariel de Oro que le otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, por su trayectoria como guionista, dijo sentirse complacida con que se reconozca al gremio que tan olvidado ha estado. A mí lo que me da mucho gusto de estos arieles es que reconozcan al gremio, a mi gremio. Soy la primer guionista a la que le dan el premio, que no sé cuántísimos años tiene. El otro anterior al que se lo habían dado es a Carvallido, pero además que era en el año de María Castaña, no solo eso, Carvallido era básicamente un autor teatral, muy conocido y muy reconocido, no era un guionista. Los echaste, me obligaste a echarlos de mi vida. ¿Yo? Tú me hiciste elegir, en cambio a ella, no le dices que deje a la niña, al contrario, se te cae la baba y juegas con ella. Es distinto, es trabajo. Sobre su más reciente proyecto, El Diablo entre las Piernas, película que se encuentra en postproducción y en la que nuevamente hace mancuerna con su esposo Arturo Ripstein, añadió que es una cinta muy cruda. Es una película que en muchos sentidos o se adelanta a su tiempo o se retrasa con el tiempo. Estamos en unos tiempos muy chavacanamente dulces, muy cursimente edulcorados, donde la gente tiene perros y le dice perrijos. Digo, eso es lo que priva, eso es lo que priva y no es mi simi. Con información de Maricruz González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.